No te quiero ni saber, ni tú no lo has querido Yo dije, mi querido me lo hago, ahora bien te loco Si tú me comprendieras bien, seríamos felices Si tú me comprendieras, te amo, que vida me encería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!